Venimos llevando agenda de visibilizar a varios de los productores locales, tanto la parte de horticultura, recién acabamos de terminar una reunión con la pata cervecera del Bolsón, que bueno, con todo el tema de la no fiesta del lúpulo, en la cual se decidió hacer obviamente por cuestiones económicas, la localidad ha pegado fuerte la decisión, pero bueno, realmente la economía de los municipios hoy es imposible poder hacer la fiesta, y bueno, lo que nos acercamos nosotros a contraprestación de esto es a ponernos a disposición de los cerveceros, a que nos puedan contar las complicaciones que tienen a la hora tanto de una habilitación, de la comercialización, del tema del envasado, de las cuestiones diarias, la verdad que fue una reunión de una hora bastante productiva, en la cual quedamos en esto, en la presentación de proyectos por parte de los cerveceros para poder financiar a través de la provincia nuevas posibilidades de tanto compra de maquinaria como de mejorar la producción que tienen hoy en día. Eso como una parte de lo productivo. Tenemos el programa No Soberanos, que sigue calando bastante profundo en lo que son los barrios, en los cuales, junto con la UTT, la Fundación Cooperar y las juntas vecinales, que las hicimos parte de este proyecto, se están acercando al barrio Bolsones, que son los bolsones que vende la UTT en su local particular acá en el centro de Bolsón, a 6.000 pesos hoy el precio, con 6 kilos de verdura. La idea es generar una unidad de negocio junto con las juntas vecinales, en la cual la junta vecinal es la que vende, es la que hace la parte comercial y se queda dentro de ese fondo que vale el Bolsón, se queda con una parte para mejorar los centros comunitarios de la localidad. Y a su vez, obviamente, el objetivo principal es poder llevar comida, verdura, calidad a la mesa de todos los habitantes del Bolsón en un momento donde la economía empieza a apretar y se complica cada vez un poquito más. Bauer, esta red que se está armando, ¿se podría reforzar, uno piensa, por ejemplo, con ferias barriales donde el productor de aquí, de la comarca andina, también tenga su lugar? Sí, nosotros el tema ferias lo estamos trabajando bastante fuerte también con la Secretaría de Turismo, en el cual lo que vemos es primero el concepto de comunidad, de empezar a juntar gente que haga lo mismo, que por ahí hoy tiene un bajo nivel de venta, también por el tema temporada, también por el tema económico, bolsillo. Como siempre digo, si el bolsillo no acompaña, por más ferias que hagamos, realmente se va a complicar todo. Pero bueno, la idea es, nosotros ahora el día 12, por ejemplo, vamos a tener una gran feria acá en la calle Oneli, con más de 100 emprendedores de la localidad, que también los estamos nucleando a través de la Secretaría de Producción, y la idea es empezar a sumar a la parte productiva, la cual tiene sus ferias, tiene sus espacios, y hemos trabajado con los chicos del NAD, de los nodos agroecológicos, con Amarantus, con Rizoma, con la Feria Franca, que ese es otro tema, poder empezar a brindar esos espacios para las ferias y visibilizar un poco a los productores. Nuestro trabajo va a ser ese, en un año complicado, en cuatro años complicados, poder visibilizar y que los productores puedan salir a vender sus productos libremente por bolsón. Lo mencionabas, bueno, también parte del trabajo, o el norte que se han puesto, tiene que ver con reforzar lo que es la Feria Franca. Nosotros trabajamos con la Feria Franca desde el primer día, fue uno de los primeros objetivos que nos pusimos cuando arrancamos. Había un proyecto provincial que estaba ahí en carpeta, que era justamente la parte de una platea para abajo de lo que es el tinglado para los productores, sobre todo en el invierno. El tema del barro, el tema de las piedras y todo lo que significa la venta al aire libre en el invierno de bolsón, era un tema particular. Ya lo empezamos a hacer. Estamos trabajando junto con la Secretaría de Servicios Públicos para realizar ese proyecto. La semana pasada tuve una reunión con el Secretario de Financiamiento Público de la provincia, en donde él me comentaba que uno de los objetivos de la provincia, junto, y la verdad que aunamos esfuerzos ahí con la Secretaría, va a ser poner en valor a la Feria Franca. Vamos a presentar un proyecto seguramente dentro de los próximos 15 días, donde se va a contemplar una puesta en valor general de la Feria Franca. No solamente el tema de la platea, sino de un cerramiento, de poder pintar, de poder embellecer el lugar, además de darle las medidas de seguridad que, por ejemplo, hoy no está teniendo y que está trayendo algunas complicaciones durante las noches. Ahí cerca de lo que es la despensa de la red federal y lo que es la cámara de frío que se ha puesto ahí al lado, es una zona que es bastante compleja durante el turno noche y queremos darle también, es mucha plata la que está invertida ahí, darle un resguardo de seguridad. ¡Suscríbete al canal!